Decía Schopenhauer que la mujer más peligrosa era una mujer que era pobre antes del matrimonio y que después del matrimonio fuera rica gracias a ti. Esa es la peor mujer del mundo. Eso decía Schopenhauer. ¿Por qué? Porque la mujer que era pobre antes del matrimonio y encontró la riqueza contigo va a gastar como si no hubiera un mañana porque nunca lo ha tenido. En cambio, recomendaba Schopenhauer que era mucho mejor casarse con una mujer que era rica no porque ella ya tenía dinero o porque su familia tenía dinero, no necesariamente solo por eso sino porque era mucho más conveniente porque ella también no solo traía dinero sino traía costumbres para mantener ese dinero para no gastarlo de forma tan... como tan desproporcionada porque a esa mujer le va a interesar mantener su riqueza y su estatus. Decía Ariosto en su primera sátira Una mujer de fortuna se le enseña a gastar juiciosamente pero una mujer que tiene dinero por primera vez cuando llega al matrimonio tiene un gusto especial por gastarlo, por tirarlo. Entonces el consejo que daban en esa sátira era no dejar que tu mujer pobre gastara el capital sino solamente los intereses. De esta manera se iba a cuidar el dinero que era para los niños. O sea, estoy hablando en temas de filosofía por decirlo así pero un consejo muy, muy interesante ¿no? Que obviamente se relaciona con otro podcast que hice sobre los ricos y los pobres y claro, tiene mucho sentido. Y además yo tengo un caso particular. Hay un familiar mío, pues no sé, como un primo en segundo grado o algo así. El man es un pelado joven. Obviamente nadie sabe que yo hago esto ¿no? Nadie sabe que yo hago podcast ni nada. O sea, nadie de mi familia, ni mis amigos, ni nada. Entonces no me conocen probablemente. O bueno, no conocen esta faceta mía. Pero pues sí. Volviendo al caso de mi primo. Lo que pasó fue lo siguiente. El man estaba enamorado. Creo que tiene la misma edad mía. Es joven. El man está enamorado de una mujer venezolana que está en Colombia y que, pues sí, tiene dos hijos creo. Una cosa así, no sé, no se ve bien la verdad. El caso es que el man trabaja y todo y todo iba muy bien pero es joven ¿no? Tampoco es que tenga mucho dinero. Trabaja, normal. Entonces de un momento a otro se aburrió porque en su familia no querían a su novia. Entonces dijo, no, yo me voy de la casa yo voy a vivir con ella yo la amo, esa es la mujer de mi vida y tal. Bueno, y el man se fue de la casa y el papá lo que hizo fue bueno, ya que este pelado se cree la gran vaina le voy a quitar las tarjetas de crédito le voy a quitar todo el apoyo que le daba y ya que siga trabajando y se mantenga con lo que él gana. Entonces el man se fue de la casa y empezaron los problemas ¿por qué? Porque el man se dio cuenta que que su mujer bueno, sí, su mujer con la que vivía esta mujer venezolana mandó un mensaje allá a su familia por WhatsApp no sé cómo el man se enteró no sé si le leyó el celular qué sé yo donde ella decía textualmente lo siguiente decía estoy con esta gonorrea que ya le quitaron la plata que no sirve para nada que ahora sí ya me toca ver qué hago porque buscarme otra persona y tal entonces el man se dio cuenta obviamente que lo estaban usando por plata obviamente que se asemeja mucho a esta situación porque obviamente o sea la mujer que es pobre o que está en una situación de pobreza si tiene la oportunidad de gastar y estar con alguien obviamente va a gastar en abundancia porque nunca ha tenido eso entonces en el mismo instante en el que el man no tiene mucho dinero para gastar ya es una gonorrea es una porquería obviamente y los manes inocentes aunque yo siento de verdad que la mala no es ella en el caso del yo creo que el malo es uno cómo es posible que uno no sepa eso o sea y cómo es posible también que uno de tantas mujeres que hay en el mundo uno se vaya a quedar con la que ya es mamá de dos hijos o sea siendo uno tan joven es complicado hermano no has criado a tus hijos y vas a poner para los hijos de los demás de verdad o sea y suena cruel y todo pero es la verdad o sea no es como una mujer ideal uno para formar un hogar de verdad sin ánimo de ofender es mucha responsabilidad para alguien que está empezando la vida y va a buscar una mamá ya con dos hijos o sea y él va a mantener los dos hijos y a la mujer y todavía no han nacido sus hijos no joda como complicadito ¿no? entonces la enseñanza es esa como que no buscar mujeres que sean o bueno no sé o bueno no importa si una mujer es pobre o rica porque tampoco hay que leer más allá digo sí interpretar más allá de lo que uno lee entonces sí no buscar una mujer que sea rica necesariamente porque eso no quiere decir que sea buena de pronto una mujer pobre por lo general si sabe ganar su dinero pues va a ser mucho más importante casarse con alguien así que ha trabajado su dinero que una mujer rica que de pronto no sabe hacer nada digo yo acá pero si tener en cuenta el consejo de esta persona y es mirar cómo gasta su dinero porque eso dice mucho de una persona por lo general la persona que más lo gasta es gente que no ha tenido dinero no ha tenido fortuna entonces apenas le llega lo gasta y la persona que es rica pues obviamente es más juiciosa gastándolo no quiere decir que no lo gaste pero de pronto no lo gasta en lujos o cosas así digo yo acá entonces como que buscar a alguien que sí que no se le note pues la condición o el interés de manera muy evidente porque no va a ser conveniente y no lo digo para tu matrimonio a no ser que tú tengas mucho dinero lo digo es por tus hijos porque es necesario en caso de que llegues a tener hijos obviamente porque no todo el mundo quiere tener hijos en caso de que tú llegues a tener hijos pues es muy importante uno escoger una mujer que con la que uno puede formar un hogar porque un matrimonio tiene altas y bajas uno no sabe si uno va a ser rico siempre si va a ser pobre lo que sea entonces es muy importante escoger una mujer que va a tener como prioridad ciertos valores al menos con los hijos entonces no gastar tanto por los hijos o sea pensar en los hijos no gastar el patrimonio en estupideces digo yo acá ¿no? entonces sí estaría bien este consejo además viene gente muy capa ¿no? muy capa que por eso es que yo le digo a la gente o sea si quieren saber de mujeres de dinero dejen de ver emprendedores de cómo hacer riqueza de la riqueza nada de eso hermano ni estos manes que hablan de relaciones entonces un video de tiktok dicen cualquier estupidez que parece que tiene sentido eso no quiere decir que sepa o sea sabe cositas pero sabe muy por encima las cosas hay que saber por ejemplo esos consejos que son muy superficiales no sirven uno debe usar consejos por lo general que den con una razón de fondo que lo hagan a uno pensar mucho porque esos son los que más lo incitan a uno a cambiar entonces sí si quieren saber de mujeres lean a Schopenhauer por ejemplo